MÚSICA No hay moto ni nada Buena 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 Ves No, para wey Tiene un poco de las dreñas Me gusta Bien, dos mas Dale, dale Buena Matute Va Matute, dale Y más, tu última K ¡Un patito! Muy contento, muy feliz Emocionado, entusiasmado por esta nueva oportunidad Esta oportunidad que me brinda el equipo Juárez Un equipo que se ha armado muy bien Un equipo que parece con lo que hizo en su poco tiempo Estar en primera edición Entonces venimos a aportar lo mejor Con mucha humildad para trabajar Lo que le vengo a ofrecer es mi entrega Mi compromiso incondicional con la institución Con mis compañeros Y un desempeño de los más altos Obviamente siempre dando lo mejor de mí Y a lo mejor los resultados pueden venir o no Pero siempre de mi parte va a ver todo ¿Voy vengo con el coordinador para Juegos? Sí, vengo muy bien Físicamente excelente Tuve tres partidos de preparación Y creo que vengo muy ilusionado Pues muy triste La verdad que no te voy a mentir Muy desilusionado De no poder estar en algo tan importante para mí Quedan los olímpicos Pero vengo con toda la intención De ganar un lugar aquí